Es cierto que creemos en alguien que no vemos Y lo que hacemos no parece cuerdo Es que no entienden el secreto del Evangelio Yo, yo me declaro loco y no me avergüenzo de seguir a Cristo Oh, crazy for you, Jesus, we are Crazy for you, Jesus, we are Crazy for you, Jesus, we are Crazy, crazy, crazy Crazy, crazy, crazy Que creemos en alguien que no vemos Que lo que hacemos no parece cuerdo Es que no entienden el secreto del Evangelio Yo, yo me declaro loco y no me avergüenzo de seguir a Cristo Yo, yo me declaro loco y no me avergüenzo de seguir a Cristo Crazy for you, Jesus, we are Oh, crazy, crazy, crazy Oh, crazy, crazy, crazy Mi vida es locura para el que no cree En el Dios del imposible No hay nada que pueda compararse a él Su poder es invencible Yo, él me cambió, él me llenó, eliminó Mi fe cada uno, ya no soy igual, no Él cambió mis planos I believe in you, 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 tú eres la luz El mundo tiene que saber que Yo, 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 me declaro loco y no me avergüenzo de seguir a Cristo Yo, yo, me declaro loco y no me avergüenzo de seguir a Cristo Yo, yo, me declaro loco y no me avergüenzo de seguir a Cristo Yo, yo, me declaro loco y no me avergüenzo de seguir a Cristo Crazy, crazy, crazy